Buenas tardes. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Honorable Asamblea. Las niñas y los niños con discapacidad representan uno de los grupos más vulnerables y marginados en nuestro país. En México, existen 5.9 millones de personas con alguna discapacidad. De estos, el 20%, es decir, aproximadamente 1.2 millones, son niños, niñas y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en dicha condición enfrentan grandes retos en su vida diaria. Y no nos referimos únicamente a las barreras físicas, sino también a problemas de actitud, discriminación, indiferencia, lástima y exclusión, entre otras, que la sociedad les impone cotidianamente. Esta situación impide que las niñas y niños con discapacidad participen plena y efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Cambiar esta realidad es un reto importantísimo para el Estado y la sociedad, dado que, aunado a la vulnerabilidad propia de la edad, hay que considerar también su condición de discapacidad. Las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad son personas con los mismos derechos que los demás. No deben ser discriminados por ningún modo. Tienen el derecho a disfrutar de una vida plena, digna y autosuficiente. Para atender este problema, es necesario comenzar con el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad, ya que el principal problema es su invisibilidad, porque no se puede respetar lo que no se reconoce. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el año 2000, representó un paso muy importante para el pleno reconocimiento de los derechos de este sector de la población. A través de este ordenamiento, se garantiza la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. No obstante, como legisladores, tenemos la obligación de seguir impulsando acciones para lograr una auténtica cultura de protección de los derechos de la niñez. Debemos contribuir a romper las barreras que impiden tener una actitud de respeto y trato digno. En este sentido, la reforma que discutimos tiene como propósito establecer el término discapacidad en un sentido más amplio, sin limitarlo a la discapacidad física, como lo establece la ley vigente en su artículo 16. De esta manera, se reconocerán los diferentes tipos de discapacidad y se garantizará su derecho a la no discriminación. Compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen porque ello significará el reconocer el derecho a la no discriminación de nuestras niñas y niños. Reiteremos con este voto nuestro compromiso por su bienestar y no permitamos más acciones discriminatorias en su contra. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias por ver el video.